Entre martes y miércoles se jugó la jornada 6 de reposición de la Copa de Primera División del Fútbol Femenino. En el caso del Suba Sport, le correspondió jugar el pasado martes 21 de junio a las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Pérez Celedón cuando recibió a su similar de la Liga Deportiva Alajuelense. Compromiso que perdió por goleada de 0 a 8, así que a este conjunto de Pérez Celedón no le fue nada bien en esta jornada. Mientras que a las muchachas del Municipal Pérez Celedón también les correspondió jugar casa, pero el miércoles y en su caso recibieron a su similar de el Sporting Football Club. En este caso el compromiso quedó 1 a 3, eso sí, las guerreras del sur también perdieron en este partido. Estos son los resultados de la jornada 6 de esta Copa que se está realizando en la Liga Femenina.